Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 con 12, llegaron aquí a esta cabina de Así Sucede Querétaro y además les agradezco y les aprecio y como siempre les reitero mi admiración y también mi gratitud a los amigos trabajadores del volante, amigos taxistas, que muchos de ellos también ante esta contingencia del COVID-19, pues obviamente se la están viendo más complicado que de costumbre. Si ya de por sí son taxistas amarillos, ya de por sí estaba complicado, estaba difícil el asunto, el tema, por todo lo que también usted ya ha sabido, bueno, pues ante esta contingencia todavía más complicado, más difícil, el viernes pasado recibí una llamada de una señora, una esposa, de un taxista que me decía, mi esposo está desesperado, es poco, porque tiene que pagar la cuenta, porque tiene que pagar también, pues sobre todo la mensualidad del coche para poder ofrecer un servicio, ponerle gasolina, en fin, arreglar la llanta, si se poncha, lo que obviamente representa y significa una responsabilidad de esta manera. Vinieron aquí a la cabina, los saludo además con muchísimo gusto, gracias don Pedro Alberto Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias también a don Salvador Reséndiz Palomino, buenos días. Buenos días para todos. Gracias, al contrario, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y gracias también a don Raúl Leal de Corona, que también son parte de este grupo de taxistas que llegan el día de hoy aquí, en Así Sucede Querétaro para platicar de su situación. ¿Qué les pasa? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven? ¿Cómo les ha ido en esta temporada, don Pedro Alberto Rodríguez? Bueno, pues nos ha ido mal, ya tenemos meses que desgraciadamente hemos ido en picada y venimos a pedir el apoyo de las autoridades que nos puedan apoyar, porque desgraciadamente ya no tenemos lo suficiente para darle de comer a nuestras familias. Es en lo que estamos batallando la mayoría de nosotros, pues no tenemos ya para darles de comer, para los que pagamos cuenta, tampoco para poder pagar una cuenta. Yo soy chofer. ¿De hace cuántos años, don Pedro? No, pues ya tengo muchos años de chofer, no he tenido la oportunidad de una concesión, pero desgraciadamente, pues ya mi patrón, gracias a que tiene la sensibilidad, me apoyó en que no le dé la cuenta, sino una pequeña parte de lo que pueda yo percibir, una parte, y pues le agradezco también a... Y el apoyo que ustedes solicitan de parte del gobernador o para el presidente municipal, ¿cómo sería, don Pedro Alberto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Mire, pues no sé si nos pueda apoyar, no sé, con algunas despensas. Nosotros también estamos para también ayudar a la ciudadanía que tenga alguna necesidad, que no tengan para poderse transportar. También estamos en eso de poder ayudar a la gente, sí, porque no nada más es el pedir, sino también podemos... Tenemos las puertas abiertas de los compañeros, que queremos hacer este servicio también a la comunidad. Ahora, bueno, también está aquí, le agradezco mucho a don Salvador Reséndiz. Sí, don Salvador. ¿Y que no hay pasaje, la gente no se sube, si se sube al taxi o qué pasa? Pues no sube porque no hay bastante gente. Sí. La clase media que nosotros transportamos siempre es la que nos da de comer. Sí. Ahorita, desgraciadamente, no salen o muchos los descansaron sin sueldo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Sí, claro. Yo soy permisionario, tengo mi permiso, pero nos tienen, ahora sí que... Ni para las refacciones salen. Sí, claro. Entonces, ni para comer. Para ni comer ahorita ya... ¿Qué edad tiene usted, don Salvador? Yo tengo 57 años. 57 años. Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. Y, obviamente, ¿de qué edades? ¿De qué edades? Ya el más chico es de 23 años. Sí, claro. Ya son mayores. Ya son mayores. ¿Viven con usted todavía? Uno, sí. Uno, sí. ¿Tiene que mantener, tiene esposa? Sí, tengo esposa, tengo que mantener la casa y gastos de la casa. ¿Ya pagó la luz? No. ¿Ya pagó la renta? Ahorita estamos viendo. Ah, me habló el señor de la renta, que de una vez le cobre ahorita aquí la renta, ¿no? Sí, no, pero sí, este, desgraciadamente ya, como dice el compañero Pedro, hemos estado recorriendo muchos meses de sacrificio. Que no les va, que no les sale, ¿verdad? No, no sale, para nada. ¿Usted tiene que pagar cuenta? Porque usted dijo es permisionario. No, yo soy permisionario, ejecutivo, traigo ejecutivo. Pero ahorita, como las plataformas nos están pegando, no tenemos trabajo. O sea, no hay servicios. No hay servicios. No hay chamba. No hay chamba, para nosotros no hay chamba. ¿Y usted cómo le pueden ayudar? O sea, yo me pregunto a ver qué. Sí, a ver, el gobernador está haciéndonos el favor de escuchar. Vamos a suponer que así fuera. Ahora sí que pedimos lo mismo, ¿verdad? Porque somos una familia, somos un gremio, aunque seamos diferentes, pero somos el mismo gremio. Entonces necesitamos que sobresalir todos. O sea, que todos den lo mismo. ¿Usted cree que con una despensa podrían más o menos apoyarse de algún modo? ¿O cómo le hacemos? El gobierno tendría que declarar en otros países. Se ha declarado que no pagan renta o que no van a pagar impuestos o que no van a pagar otro tipo de situaciones. Pero aquí es diferente. Ojalá y vean que otros países están haciendo, apoyando a la gente. Y así nos gustaría que nos apoyaran a todos. Porque todos comemos de aquí. Sí, claro, sí, claro. Todos los compañeros vivimos de esto. Oigan, nosalvaron, ¿le tiene miedo usted al COVID-19? ¿O cuál sería el peor efecto que le puede provocar a usted en su economía, en su vida cotidiana el COVID-19? Pues en la economía esto, no tener trabajo. Y la enfermedad, pues tenemos que salir, por lo menos para comer, para sacar para los frijolitos. Ahora usted sabe que se juega la vida también saliendo a la calle y subiendo a la gente. Usted sabe que se está poniendo en riesgo, ¿sabe? Exactamente, sí. ¿Toma alguna disposición, gine gel antibacterial, te usamos... Bueno, yo sí traigo ya ahí mi... ¿Su gelesito? Mi gelesito y trato de, más o menos, que no estornuden o así, más o menos. Para llevarla. Para llevarla. Pero ha bajado sensiblemente la cantidad de gel. Todo el día tres servicios, cuatro servicios, creo que... No sale. No sale, ni para la gas. ¿Y cuánto tiene que pagar de mensualidad el coche? Yo tengo que pagar aproximadamente al mes, son como más de 10 mil pesos. Ahorita no tengo... Ya se me viene el banco, ya se me viene la caja, no tengo nada. Con esta... ¿Y qué va a ser? Pues, ¿qué puedo hacer? Sí. Que Dios nos bendiga y exactamente, desgraciadamente, así pasan las cosas. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita no tengo nada. Pues, según... ...tendría que dirigir este mensaje, don Pedro Alberto, a nombre de los taxistas queretanos. Pues le diría que viera por nosotros que nos apoyaran, igualmente así como a nosotros, al comercio informal que desgraciadamente están pasando por una situación muy difícil, hoy el comercio también el formal, de que muchos están cerrando y desgraciadamente toda esta gente, ¿de qué va a hacer para poder sobrevivir? Sí, claro, sí, claro. Porque nada más lo vemos de, por ejemplo, el taxista, la gente que trabaja en los tianguis y también la gente que ahorita están tomando la decisión de descansarla en sus trabajos sin goce de sueldo. Sí, claro. Y la verdad es muy complicado. Muy complicado. Y yo lo que sí les pediría es de que nos apoyaran. Tenemos muchísimas necesidades, pues que se hace, no sé a dónde podamos verlos o que nos puedan ver, porque desgraciadamente ya no hayamos qué hacer, ¿no? Sí, sí, qué más hacer. Hay muchos compañeros que en el caso de nosotros los taxistas, que sus vehículos ya están parados, porque no hay choferes. Sí, sí, sí. Anteriormente, antes faltaban carros, sobraban choferes. Ahorita, desgraciadamente, hay muchos que, por la situación, por las situaciones que se han dado, los vehículos están parados. Los vehículos están parados y no hay economía y no hay dinero y no hay de comer y la gente, esperemos, faltan todavía tres semanas, quince días, tres semanas, en una segunda etapa muy complicada, muy difícil. ¿A ustedes les han hecho alguna recomendación de parte del Instituto Queretano, don Pedro Alberto, decirles, no pueden hacer esto o no pueden hacer aquello, tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo acá? ¿Hay una restricción en sus horarios? ¿Les pidieron que vistieran una ropa determinada? ¿Algo? ¿Alguna indicación en particular? No, desgraciadamente, el Instituto Queretano del Transporte no ha... no hemos tenido el acercamiento, pues, con ellos. No ha habido... tenemos un WhatsApp que, pues, nada más nos dicen que vayamos a poner lo que es el taxi, el... la calcomanía. Sí, el QR, el código QR. Sí, y el... que ya usamos el taxímetro, pero de ahí no ha habido nada, ningún pronunciamiento, como podemos ver, de parte del gobernador ni el presidente municipal, respecto al apoyo a los taxistas. Sí, claro. Se ha dado para el comercio, eso sí, que aplaudo en ese aspecto, pero también que nos volvíen a ver a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también nosotros existimos. También existimos y también son una familia, también tienen que comer y también tienen que sobrevivir. Joaquín Rendón me dice, estoy escuchando a los compañeros y es verdad lo que me dicen, si necesitamos la ayuda urgentemente porque no tenemos chamba. En El Salvador, al rato, a ver si podemos poner el audio, decían en El Salvador, bueno, pues, vamos a condonar tres meses que va a durar esta contingencia, que tienen una deuda, con un crédito, con una tarjeta de crédito, con un crédito hipotecario, un crédito de coche. Tres meses y después de tres meses, otra vez, por lo demás, todavía debemos un montón. Hay que nos los acumulen para que lo podamos pagar en algún momento, pero ya una vez que se reponga, nos repongamos de esta misma situación, don Pedro. Sí, mire, yo lo que quiero también es pedirle al gobierno del estado que traten de ser solidarios. Estoy pidiendo, y gracias por permitirme sus micrófonos, el que en este año pudieran hacer la condonación del pago del refrendo a todos los concesionarios, porque están en una situación muy difícil, el pago del refrendo a los... Para los taxis amarillos. Para los taxis amarillos y aparte los que tienen los ejecutivos. Los ejecutivos. Don Salvador, nos hablaba recién de ustedes, permisionario, me decía, usted también tiene que pagar algunas situaciones, tiene que pagar impuestos. Sí, tengo que pagar impuestos y todo eso, pues, ahora sí que, como todo dicen, la caja, el banco, tenemos que pagar. Sí, claro. No nos esperan. ¿Qué piensa, después de toda esta situación, cómo se siente para llegar a usted a la casa? Llega a la casa y la familia le dice, bueno, y ahora necesitamos esto, o ya llegó el recibo de la luz, o ya llegó, o necesitamos pagar aquello. ¿Qué siente usted como persona, como ser humano? Pues, me siento, me siento, ahora sí, como dice uno, ¿no? La impotencia que no se puede hacer nada, no tenemos la economía para solventar los gastos que tenemos. Sí. Desgraciadamente, aquí tenemos años sufriendo, apenas, y ahorita con esto, nos dan, ahora sí, como dicen, la destacada por la espalda. Sí, sí, sí. Y no podemos solventar ya los gastos. Sí, claro. Hasta hemos tenido problemas con las mujeres, porque si no llegas con dinero para comer, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A qué se dedicaron? ¿Con quién anda? Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo gastaron? Sí, claro. Bueno, pues ahí está la petición, ya decía puntualmente don Pedro Alberto, que pudieran condonar por lo menos el pago de la revista. ¿Cómo le llama usted? El refrendo. El refrendo vehicular. Y la otra, si hay chance de tener una despensa también, a lo mejor a través de la Secretaría de Desarrollo Social, yo qué sé, para que puedan atender por lo menos al gremio de la... Y sus líderes, taxistas, los líderes, ¿no? Pues, eh, no, mire. A ver, yo voy a representar a... Fueron, lo vi a usted en el desayuno ahí en el Querétaro Centro de Congreso hace como dos meses. Sí, en el desayuno. Con el gobernador del Estado. Usted estuvieron, ahí lo vi a usted por lo menos, don Pedro Alberto Rodríguez. Pues sí, nos... Dos mil taxistas. Sí, fuimos a un desayuno que el gobierno del Estado nos invitó para lo que es la plataforma del taxímetro. Y pues, no, de ahí no tenemos nada. Y, mire, nosotros, el gobierno tiene todos nuestros datos, tenemos lo que es el tío. Sí. Que está, tenemos todo en regla y, pues, ellos saben quién lo necesita, se pueden poner en contacto, pues, para que vayan, pues, viendo, porque de alguna o de otra forma se tiene que atacar esta, la falta de empleo, esta, pues, incapacidad que tenemos. Y usted tampoco se puede quedar en su casa, ¿no? Ustedes que digan, bueno, vamos a acatar las recomendaciones del gobierno, no vamos a salir a trabajar, aquí nos vamos a quedar en casa, pues, tampoco lo pueden hacer. Pues, desgraciadamente... ¿Están viendo cómo están las cosas? Desgraciadamente no nos podemos, este, pues, quedar porque, pues, no tenemos la suficiente economía para poder, pues, seguir viviendo, ¿no? Solventar las situaciones de esta naturaleza. Solventar de que nos estamos arriesgando mucho, pero... Ahorita me dejan sus números telefónicos, don Pedro, por favor, don Salvador y don Raúl Leal, también Corona, me dicen también, amigos choferes taxistas, oiga, que el gobierno nos pueda apoyar con algún recurso económico, ya que hay algunos patrones, algunos no han bajado las cuentas, las grandes agrupaciones, no quieren perder absolutamente nada, pero hemos conocido y sabido muy poco, muy poco, de los líderes de los taxistas, ¿no? Que a lo mejor tendrían ya que estar proponiendo, ya no digo proponiendo algo para sus agremiados, o sea, de perdida, ¿no? Mejor nosotros que ellos, ¿no? Porque nosotros es como yo, luego les digo a los compañeros, no nada más es sentarse en un café, en un restaurante y hacer una rueda de prensa, pues, nada más para, pues, quedar bien, ¿no? Aquí está una muestra de todo lo que estamos pasando y, como usted dice, los dirigentes, pues, ¿dónde están? Porque, pues, queremos, queremos verlos, ¿no? Bueno. Realmente lo que aquí se necesita en Querétaro es realmente unos dirigentes que realmente vean por el gremio. Sí. Todo eso ya se perdió, nada más se están viendo, pero por sus intereses, eso es lo que ha hecho que el gremio taxista, igual del transporte público, porque también es todo. Pero, pues, no sé, no sé dónde estén esos líderes. Bueno, don Pedro Alberto Rodríguez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Así Sucede Querétaro. Gracias también a don Salvador Reséndiz, también en esta mañana. Que Dios los cuide, los bendiga y los protege y que haya chance de que podamos recuperarnos de esta situación. Y gracias también a don Raúl Leal Corona, que también nos acompaña en esta mañana. Como siempre, muchas gracias a todos. Les agrademos y gracias a ustedes, a su equipo de trabajo, por abrirnos el espacio. A la orden, sí. Y, pues, estamos también igual en lo que podamos apoyarlos también a ustedes. Lo sé. Para eso estamos. Así estamos. Usted ya conoce la forma de trabajar de un servidor también. Lo sé, lo sé, lo sé, en esa solidaridad que nos compromete a todos, como personas, como ciudadanos, como gente común y corriente, que también siente que tenemos una familia, que tenemos que cuidar, que tenemos que atender, pero que también ustedes tienen una familia que tener, que cuidar y que atender y que llevarle lo que necesitan para que puedan comer todos los días. Bueno, como siempre, gracias otra vez. Muchas gracias. Que tengan buen día. Estamos a la orden y al pendiente. Claro que sí. Así nos despedimos nada más, ¿verdad? Sí. Que tengan buen día. Sí. Y gracias por su trabajo. Sí, sí. Si tenemos igual una respuesta ya sea favorable o no tengamos, de todos modos le vamos a estar manteniendo informado de todo lo que suceda, porque, pues, esperemos que, le pido a Dios que nos dé fuerza para salir adelante. Como siempre, gracias otra vez. Que tengan buenos días. Son las siete de la mañana con treinta minutos. Hacemos una pausa. Regreso enseguida con más dos treinta y ocho, treinta y ocho, cero, cero, para que se comunique con nosotros vía WhatsApp en el cuatro cuatro dos quinientos ochenta y seis ciento uno uno. En Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Una pausa y volvemos. ¿Quieres estudiar pero no tienes tiempo? Ya no hay pre... Azuela y asociados, una firma en quien confiar. Más de veinticinco años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo...